Más información www.mesmerism.info de brote Fertilecemos al Grupo 935 Llegamos aquí con la intención de protegernos Espéralos Han llegado aquí, están en todas partes Mi compañero Rey Wilson y yo solicitamos una extracción para sacarnos de... ¡Oh mierda! ¡Joder, joder, joder! Encontramos esta señal hace unas horas Creemos que se puede tratar de dos pertenecientes al Grupo 935 Uno de ellos, Rey Wilson Pero desconocemos la identidad del otro Hemos recreado la señal ¿Qué quieres decir con todo esto? Ministro de Defensa Creo que deberíamos sacarlos de ahí Puede que sepan de verdad algo de cómo parar todo esto Sabes perfectamente que nuestros soldados se encuentran repartidos por el mundo intentando combatir ese caos Con mi mayor respeto, pero debemos hacer algo Todos los días miles y miles de nuestros soldados mueren Debemos hacer algo cuanto antes Enviaremos a una unidad de tres soldados Serán llevados y traídos por un helicóptero Black Hawk Será una incursión rápida No se arrepentirá Otra vez la misma pesadilla Otra vez la misma pesadilla Nada más No se arrepentirá No, no es loable Quizás irlandad ¿No le han dado a los kilos? ¡Quítate! 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 ¿Qué tal? ¡No! Toma, usted. Nos vamos. Venga. Ya estamos todos, ¿nos vamos? No, todavía no. Tengo que coger unas cosas antes de irnos. Joder, esto se va complicando cada vez más. ¿Qué coño ha pasado? Ya, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Estás aquí? Voy a ver cómo está Adrián. Déjame a mí. No ocuparé de hacer esos videos. ¿Tienes alguna venda con la que pueda tener la hemorragia? Creo que esto me sirve ideal. Tardará lo menos posible. Solo tengo que... Déjame aquí. No hay tiempo. Solo soy una carga. ¡No, no! ¡No te dejaré aquí! Están demasiados y casi no tengo munición. El camino está libre. Tenemos que irnos antes de que vuelvan. ¡No! ¡No me iré! La misión es primordial. Yo solo soy un peón. ¡Inos de aquí! Seis balas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Su cesta bala. ¡Escóndense ahí! ¡Cuatro! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ahora caeremos! ¡Cae por aquí! ¡Ahí arriba nada más que está la terraza! ¡No hay salida! ¡Debemos intentarlo! ¡Vamos! 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 ¡Ya están aquí! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Rápido! No sé si aguantaré más. ¡Vamos! ¡Ahora me toca bien! ¡Sabe! 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 ¿Tienes alguna herida? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Joder, joder, joder! ¿Quién es? ¿Quién es? Él era lo que buscaba. Mejor dicho, tiene lo que buscaba. Él vino conmigo. Pudimos escapar del laboratorio. Y llegamos aquí. Se suponía que él pedía los refuerzos. Este sí, pedíos ayuda. Pero nunca volvió. ¡Ahora! ¡No! ¡Cuidado! ¡No hay un zombie! ¡Aaah! ¡Dispárea! ¡No! ¡Me podrían dar a los dos! ¿Estás bien? Sí. ¡Qué asco! Nos vamos de aquí. ¡Coged todo lo que necesitéis! ¡Joder! ¿Qué cojones es eso? ¿Pero qué es esa mierda? Esto es lo que buscaba. ¿Es... es la cura? Es la salvación. Todo no se ha probado. Podría resultar peligroso. ¡Los vamos de aquí, ya! Llegaremos a la extracción en menos de 5 minutos. Vale, esperaremos aquí la extracción. ¡Aaah! 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 ¡Tenemos 10 minutos hasta que llegue el helicóptero! ¡Corran! ¡Aaah! 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 Mierda! ¡Ya, niño Diego! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Se la haré llegar a tu familia. La zona de aterrizaje está llena de esos bichos. Les esperaremos en el siguiente punto de extracción. Recibido. Vamos al siguiente punto de extracción, hay demasiados zombies. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Estamos salvados! ¡Vayan ustedes! ¿Por qué no vienen? ¡Mierda! ¡Estamos ardidos! Tenemos la cura. Podremos salvarte. Pero no sabemos si va a funcionar. Es un peligro que yo vaya en ese helicóptero. Sabes perfectamente que no te dejaremos aquí. Pero yo no lo voy a permitir. Hacerle llegar esto a la familia de Andrés. Se la haré llegar. ¡Suscríbete al canal!